Ay, 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 me fiché a Yohar Me dijeron que estaba parando Claramente me estaban timando Ese tío ni es portero ni es nada Paquete, tu despedida para mí no es dura Es mejor un cubo de la basura En mitad de la portería Te estuve buscando El mercado peinando Pues no he partido mandos Oh no Te estuve buscando Te terminé fichando Y acabado llorando Es que yo sin ti Y tú sin mí Anda que no iba a ser feliz Y eso no me gusta Va a ser pa' tu lugar No confío en ti como el City Te ha marcado hasta Robiquini del mediocampo Este tipo es manco Contigo aquí no aguanto más Por eso vengo a dejarte en el banquillo Estoy sufriendo Y aunque el FIFA me aprobó la alineación Yo sigo insistiendo Y yo sigo insistiendo en poner un cono Y tú sin mí Y tú sin mí Y tú sin mí Anda que no iba a ser feliz Y esto no me gusta Va a ser feliz Y tú sin mí Y tú sin mí Y tú sin mí Y tú sin mí Serías un honor Serías un buen portero Y es que yo sin ti Y tú sin mí Y tú sin mí No podría ser más feliz Esto no me gusta Oh no Yo confío en ti Como el City Te ha marcado hasta Robiquini Y del medio el gambo Oh no Dicen que no sabes como un portero hasta que lo pruebas Yo digo que antes de jugar con Yohar en el FIFA Es mejor comprarse una bici O irse a un casino O echarse la droga Abu Abu Gamer Abu 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 No fiches a Yohar Yohar